Dejete, te los de una madre, que a una madre se le hace caso. Que ponga algo como, hijo, ponte el cinturón que estás más guapo, ¿sabes? O, Cari, reduce la velocidad, que aún no he echado el arroz, te queda. Perdón, he oído bien. Han dicho que desde el propio PDK le han acordado, ¿eh? Calentar, vale, y barrerlo, que son 500 metros cuadrados, ¿eh? Todos los días hay con una escoba en cada mano y un plumero en la boca. Puzdemón, no te vale, no te sale a cuenta. Un infierno, y perdón. O para las maneras de... Y las cosas como son, el humor de Mariano. Qué horrible, esto lo tengo que ensayar. Ustedes podéis respirar hondo, ¿eh? Porque como coja y le diga todo lo que pienso, ¡ay! Estamos aquí hasta el lunes. No, 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 no. Esa respuesta es que ya ha pasado una semana desde el famoso No nos metamos en eso de Rajoy sobre la cuestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y aunque haya rectificado, pues la verdad es que se ha quedado enquistadito. Pero tranquilos porque ya se han encargado ellos, los reyes de la canción protesta. ¿Sabéis de quién hablo? Bueno, Rajoy se lleva el último tirón de oreja de manos del musical de Los Morancos. Y sin guitarra es una ex corresponsal de la BBC que dimitió al descubrir la diferencia salarial que había entre ella y sus compañeros hombres. Es que, por lo que sea, pues les entoman a la muchacha. ¿Será porque es mujer a lo mejor? La desigualdad no solamente se está centrando en la brecha salarial, también en la naturaleza de ciertos trabajos. Sin ir más lejos, se acaba de saber que en las competiciones de Fórmula 1 han decidido eliminar la figura de las azafatas de Paddock. Estas chicas, por fin... Pues qué queréis que os diga, ya era hora. Porque hace muchos años que había algo que olía muy mal en los circuitos de Fórmula 1 y no era la goma quemada en las ruedas. Era el machismo recalcitrante. Pacito es verdad. Aunque parece ser que no es tan fácil porque a veces te las encuentras donde menos te lo esperabas. Un ejemplo, la selección sub-23 de fútbol de Vietnam acaba de perder un campeonato, que bueno, es una mala noticia, pero no se les ocurre otra forma de animar a la selección en el vuelo, de vuelta a casa, que hacer esto, que la noticia es bastante peor. El vuelo es lo que supongo que querría hacer alguno de los estudiantes que se tiran años estudiando una carrera para acabar de becario, cobrando una miseria, o peor, cobrando nada. ¿Qué es lo que pretendía hacer el duque de Alba a los becarios que trabajan en sus jardines? Ya está cerca de las semifinales que están a la vuelta de la esquina. Medícate con lo que sea, que tú estás muy bien, gracias a nosotros. Porque la última vez que vino, le dimos suerte. Pasaste por aquí y quedaste segunda esa noche, imitando a Conchita, pero a la semana siguiente ganaste como Winnie Houston. Mira qué bien lo hizo. ¿Y Agil? Ah, ¿no? Y menos hoy con la gala de Eurovisión en tu cara me suena. O sea, yo qué sé, dale un poquito más de espectáculo, un flow, una cosa, un algo relacionado con Eurovisión. Tienes que hacer una presentación más o menos así. ¿Para qué? El que le dio a la madre de esta novia de Casados a primera vista cuando su hija le contó que se casaba con un absoluto desconocido. Pero para bien, ¿eh, mamá? Luego veremos si el desmayo era más grave de lo que parecía y Casados a primera vista acaba convirtiéndose en cuatro bodas y un funeral. Dios no lo quiera, ¿eh? Era un pensé. El público, el público te aclama. Lo parece a mí, Cristina Pardo, ahí se ha puesto un poco en plan madre, en plan, hijo, ¿vuelves mañana o no? Que me da igual, ¿eh? Que si quieres seguir por ahí con tus amigotes, tú verás que eres mayorcito. Que yo lo decía por hacerte albóndigas, que sé que te gusta mucho, pero vamos, que vuelve cuando quieras, ¿eh? Y abrígate. Las chicas, oye, se están jugando la vida. O sea, yo me tengo que sentar sobre una rueda llevando una falda tan corta. ¿Son dos meses de antibiótico? ¿Cómo poco eso? Sí, de la fría. Para que nuestra invitada de hoy, Lucía Gil, vaya entrenándose. El problema para Lucía es que se va a enfrentar a una crack de este juego. ¡La Menda Lerenda! ¡Opa! ¡Crack! Brutal. Bueno, ¿y tú, Lucía? ¿Vas a hacer una imitación? Oye, pero leí el otro día un titular que ponía... Pues a lo mejor era en directo.